a salam aleiko chicos bienvenidos a su canal una peruana enamorada de ella ah el día de hoy les tenemos una nueva vista de mi hermoso trujillo y es el sol del norte un sol cálido que no es húmedo como el de lima es muy diferente el clima y también existe la realidad como en india y pues vamos a mostrarles el día de hoy como pasamos nuestro fin de semana esta es un pase que da hacia la metamericana para irnos al sur de la vida y hoy tenemos un pase que da hacia la metamericana para irnos al sur o al norte del Perú, de acá mi papá agarró un atajo que no está totalmente terminado, que se llama la Campiña de Moche, que esta carretera te lleva hacia la Huaca del Sol y la Luna. La Huaca del Sol y la Luna es un centro de adoración donde se encontraban nuestros antepasados para que rinden veneraciones, adoraciones al Sol y a la Luna, como dice el nombre. Vamos a ver si es que hay entrada para que encontremos algún guía para que nos explique mejor y si no, vamos a contentarnos por hoy a ver solamente cómo es por dentro la Campiña de Moche. Es cerca de la playa de Las Delices, que está hacia el sur de Trujillo como para Panamericana del sur de Lima. Miren chicos, esta es la fábrica de Coca-Cola acá en Trujillo. Es bien grande. Todo esto de acá antes era pura tierra, ¿no papá? No era poblado ni nada. Y gracias a esta fábrica de Coca-Cola fue que se ha modernizado, ya han puesto pista y todo. Miren, bien bonito por dentro de una ciudad. Allá ven algo sobre la Huaca del Sol y la Luna. Se ve un cerrito. ¿Cómo se llama? A este pueblo se llama Santa Rosa. Ahí está, miren. Es un pueblito que recién están, recién están poblándose. Lo que pasa chicos es que me vine en mala posición, me senté atrás. Porque ahora que está adelante se notaba mucho mejor. Pero vamos a ver, a ver. Mira, ese cerro, el de acá. Ahí está, miren, ven como templitos, como techitos dentro del cerro. Eso es porque ahí están los centros de adoración. Cada uno tiene su historia. Por acá también hay plantación de caña de azúcar. Mira, ahí está el basural. Mira, como dicen que solo en India se ve basural. No chicos, en todo país hay basural. Miren. Ahí está, ¿ves? Miren las plantaciones de caña de azúcar. Eso es lo lindo de Trujillo, que encuentras de todo. Campos, playas, ríos. La Sierra Liberteña es muy linda y el clima es muy diferente al de Lima. Es muy, muy diferente y menos contaminado, obvio, como cualquier capital, ¿no? Miren, y esto de acá, estamos pasando el puentecito del río Moche. Que conecta junto con la Playa de las Delicias. ¡Mamá, la playa! ¡Mamá, la playa! ¡Mamá, hay un cuento! Sí, mire el río. ¡Oh, viste el río! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mamá! ¿Viste el río? ¡Mamá, ¿viste el río? ¡Viste el río! Miren, chicos, estamos en un restaurante que mi papá dice que es el primo hermano de mi abuelita Rita, la que siempre les menciono, que es la mamá de él. Ha venido acá después de muchos tiempos, se llama el restaurante de la Huaca del Sol y la Luna. Ese es un pequeño cerro histórico, una pequeña huaca de nuestros antepasados, de los incas. Y este, a la parte de atrás está todo el templo donde antes adoraban a la Sol y a la Luna, pues, ¿no? Esperemos de que nos pueda, podemos encontrar un guía para que nos expliquen por qué eso está dentro de los, de las historias que hay acá en Trujillo, chicos. Miren, ahí está avanzada. Mira. ¡Ve, rojo! ¡Ve, rojo! ¿Qué es eso? ¿Lúcuma? ¿Lúcuma parece, no? Falta no creo. Papá, ¿a dónde me has traído? A la Huaca del Sol y la Luna. ¿Y, pero en qué restaurante estamos? Estamos, estamos en la casa del señor Felipe Córdoba Sicha. El señor es tu tío, ¿no? Tío Segundo Grado. Ah, tu tío Segundo Grado. Miren, están comiendo el rico pato. ¡Ay, qué rico! Marí. Marí. Marí, ¿qué tal? Marí, ¿qué tal? Yo, después de tiempo que como pato, chicos. Y me han dado lo más rico que me gusta el cuello. Con su rico rocatito. Y ellos, como buenos católicos, están tomando el vino. ¿Qué es vino? Están tomando vino preparado. Ajá. Y por el mismo anfitrión de la casa. Ay, a ver. Papá, ¿qué tal el pato? Hoy, ahora sí viene el alamento, pagar. Papá, ¿qué tal el pato? Han tenido la dos. El gusto. Le doy a su papá y comece una fregolada. En este árbol, dice el tío, que tiene como 40 años, ¿no, papá? Ah, falto se llama. Tiene como 40 años. Y, miren, ya sobresale el techo. Es un detalle del restaurante campestre. Papá, ¿qué vino? Papá, ¿qué vino? ¡Uy! Y a Lucy. ¡Hola! Estoy chaposa hoy. Ya has subido la oficina. ¿Quién te enseñó a moler, tía? Mi abuela. ¿La abuela? Mi abuela Rita. Ella es mi prima hermana. Es no que yo le digo, tía, porque como es mayor, por respeto. Y acá es una de mis primas hermanas de los mayores. La abuelita Rita, ¿no? Es el patán de la abuelita, ¿no, tía? Herencia. Herencia de la abuelita. Es rocoto con cebolla y ajo. Sí, orégano. Ese es un rocoto arequipeño, ¿no, tía? Guacatay, ¿qué? Es arequipeño, ¿no? Ajo. Ajo, rocoto, queso y guacatay. Sí. Y acá, miren, mi familia ha puesto a hacer el chancho al cilindro. Pero como nosotros no comemos chancho, traje pollito. Y ahí está el pollo para nosotros arriba. Y el chancho está adentro. Y aquí está el chancho al cilindro. Y aquí está el chancho al cilindro. Ahora está tremendo, grandazo. ¿Cuántos años tienes, Nicolás? ¿Cuál es tu nombre completo? Nicolás Chávez Rodríguez. Ah, Chávez Rodríguez. Y a ver, Nicolás, ¿qué es lo que más te gusta hacer? El prancho. Ser, ser. Prancho, ser, nadar, nadar, piscina. Ah, nadar la piscina. Ay, ay, ay. ¿Y te gusta estar en Trujillo o en Arequipa? En Trujillo. ¿En Trujillo te gusta más? Ya, pues, quédate aquí. ¿Por qué te vas a Arequipa? A mi casa. A mi casa. A tu casa. Chao, Nicolás. Chao. A ver, Nicolás, háblame. Aquí les presento a mi familia, mis primos. Lamentablemente Panchito por mujeriego. Le han abollado duro. Padrino, bajo volumen un poquito. No va a salir copyright. ¿Qué es eso? Lamentablemente por mujeriego le han dado duro. Le han encontrado las dos venecas trampeando con la peruana. ¿Qué tal Panchito? ¿Has vuelto a renacer? Está recuperándome. ¿Ya estás tranquilo? ¿Por qué te ha sacado, pues? Ahí está, Debbie Chávez, la empresaria Debbie Chávez. La multiplicadora de dinero. Ah, ya, la multiplicadora de dinero. Debbie, ¿puedo decir que eres soltera codiciada también? ¿Tiene ese gran B? Ahí ya. Facundo no me hagas que necesitar la cantera. Y están todos los critters, todos los critters. ¡Hannah! No me hagas que es fácil de ir tú. Hola mamá. Acá, siéntate. Ahí está mi tía Chío tomando su sopita de cordero. Es el cordero que le dieron a Yamchil en la mezquita. ¿Qué tal tía? Está ricaso. Segunda vez que comes la carne, ¿no tía? Sí, segunda vez. Sí. ¡Hannah, saca el dedo de la boca! ¡Saca el dedo! ¡Hannah, saca el dedo! ¡Hannah, saca el dedo! Bueno chicos, aquí les comparto algunas fotitos del cumpleaños, donde están mis tres sobrinitos. La familia de mis sueras se reunieron por las fiestas. Mi padre con su tío de 82 años. Anda disfrutando del paseo.